Hola a todos y bienvenidos a la zona. Como pueden ver en el título del video, vamos a empezar una nueva serie, el cual vamos a construir Cali, vamos a construir la ciudad de Cali. Y para ello vamos a iniciar construyendo desde el sur de la ciudad. Vamos a empezar a construir los primeros barrios del sur de la ciudad de Cali. Así que bienvenidos a esta nueva serie de City Sky Slime. Ok, entonces como pueden ver empezamos ya construyendo nuestra primera universidad, que es la Universidad Autónoma, el cual se encuentra en el sur de la ciudad, en la vía Cali-Jamundi. Ahí estamos marcando lo que sería Zona América, que es una zona industrial, y también estamos construyendo nuestro primer barrio. Esa es la que estamos marcando, es el barrio Bochalema. Ese es el barrio Bochalema, ya estamos instalando nuestras primeras fábricas o empresas. Ahí es lo que estamos haciendo, es colocando lo que es el acueducto y alcantarillado para que los barrios tengan su servicio completo. Y tenemos también el barrio Ciudad Meléndez. A mano derecha lo tenemos. Tenemos ya construyendo el barrio Bochalema y el barrio Ciudad Meléndez de Cali. Ahí le estamos promeniendo servicios a nuestros ciudadanos. Le estamos brindando energía. Entonces, estos barrios relativamente en el sur de Cali son nuevos. En el día de hoy, pues 2022, son relativamente nuevos. No llevan más de 10 años aquí en Cali. Entonces, son apartamentos totalmente nuevos. Normalmente, esos edificios son apartamentos donde pueden... Por ejemplo, en el barrio Ciudad Meléndez, el proyecto, es un proyecto liderado por la Constructura Meléndez, donde prácticamente lo que quieren es que habiten en ese barrio aproximadamente unas 10.000 familias. Más o menos unas 10.000 familias solamente en esta parte de la ciudad. En Bochalema también es un barrio muy bonito de Cali. El cual tiene apartamentos muy, muy, muy elegantes. Es un buen sitio para vivir. Entonces, podemos ver que ya empezó el juego a hacer sus primeras simulaciones. A que la gente empiece a construir. Y lo interesante del juego es que uno va colocando las vías y el mismo juego va construyendo. Dependiendo de lo que uno quiera que se construyan esas vías. Ahí seguimos esperando que lleguen los primeros, los primeros personas, personas del barrio. Ahí lo que estamos haciendo es ya construir nuestro puente porque hay un puente que conecta lo que sería la Simón Bolívar, la vía Simón Bolívar, y vamos a empezar a construir lo que sería un poco más hacia el norte, lo que sería Jardín Plaza y la estación del mío, universidades. Entonces, vemos cómo vamos avanzando en la simulación. Este video vamos a solamente hacer lo que serían los barrios de Ciudad Meléndez y Bochalema. También tenemos la Universidad Autónoma de Occidente. Es una de las universidades primeras que uno va llegando, que uno puede encontrar en la vía Cali-Jamendín. Bueno amigos, y si el video les gustó y quieren ver más de cómo construimos los siguientes barrios de Cali, siguiendo la ruta sur-norte, deja un like, un comentario. Si eres de la parte del barrio Ciudad Meléndez o Bochalema, o si por lo menos trabajas en Zona América. Así que deja el like, comparte el video si eres caleño y si te gustó, suscríbete al canal.